Música Que onda damas y caballeros, bienvenidos a Bielomagic Hoy en este video vas a ver este tutorial de Cardistry que es básicamente buenísimo Bueno entonces como decía que este Cardistry es muy buenísimo Y que nada, es medio complicado digamos, así que Nada, comencemos, pero antes les quiero decir que este movimiento es práctica práctica Practiquenlo y este movimiento también les quiero decir que es Primero tienes que practicarte básicamente el corte Charler y todo eso Así que bueno comencemos con el tutorial Ah porque otra vez Música Bien, para empezar con este movimiento vamos a practicar el corte Charler Que sería con el dedo medio anular en el eje derecho, tu derecha, el índice acá y el menique acá Y el pulgar en el eje izquierdo, va a estar levantado de esta manera Y el pulgar va a estar en esta posición Yo una vez que lo tengas dominado ya vas a poder hacerlo sin doblar de esta manera por ahí Entonces el pulgar está en esta posición Y el pulgar levanta lentamente así Y el índice, ese paquete que está acá Que estoy señalando con el dedo índice Va a levantar lentamente por ahí Y el índice vuelve a su misma posición, el pulgar completa por ahí Entonces una vez que lo tengamos dominado con las dos manos por ahí Vamos a hacer lo siguiente Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate Vamos a hacer con el dedo pulgar de la mano derecha, tu derecha, va a ser esto Ok, como haciendo una mezcla americana que les enseñé por ahí Va a estar por acá o por acá, en la tarjetita por ahí y por ahí Va a aparecer Que enseñé esta mezcla de americana, es casi lo mismo Pero al revés, sería así, ves, así Y así Pero esto no lo voy a enseñar ahora Porque ya lo enseñé acá o acá Que es casi lo mismo que igual que la mezcla americana, como les dije Entonces, con el dedo pulgar, hacemos esto Lentamente por ahí vas a ver Donde está el pulgar de la mano izquierda Va a estar al lado, donde estás vos por ahí, acá Va a ser esto, ves, el pulgar viene Y hace esto, pinza con el dedo índice y medio Y hace esto, y va a estar en la posición del charlier Y ahora, este paquete va a hacer esto Tac Va a doblar de esta manera Y ahí vamos a hacer esto Ahí hacemos el corte charlier Va a estar en esta posición Y este paquete Este paquete va a lanzarlo lentamente por ahí Y ahí va a quedar de esta manera bien Porque si yo hago esto y no lo giro este paquete Va a quedar mal de esta manera como están viendo en pantalla por ahí Entonces nos practicamos el corte charlier a la perfección Y este paquete lo giramos Y hacemos el corte charlier Y este paquete que tengo con la mano derecha lo lanzamos Y ahí cerramos Como un corte charlier normal Si te ha gustado este video Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte ningún videotutorial Y dime en los comentarios Que cardist tutorial quieres Así que nos vemos en un siguiente video Damas y caballeros Como siempre digo Que tengan un gran día Chau chau Cheguen acá todavía No lo puedo creer